Hola a todos, estimados colegas de nefrólogos de América Latina y el Caribe. Yo soy Alejandro Ferreiro, soy profesor agregado del Centro de Nefrología de la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay y actualmente presidente de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión. Por este medio los estoy invitando a participar en el curso Injuria Renal Aguda que hay de nuevo, curso organizado por la Sociedad Latinoamericana de Nefrología con el apoyo educativo de BIMED. Ustedes conocen perfectamente nuestros cursos, han sido siempre muy exitosos con un formato docente y educativo que incluye conferencias, foros, discusión de casos clínicos, incorporamos webinars en vivo en este momento con la posibilidad de preguntar a los docentes y simulaciones clínicas y estaremos desarrollando la mayoría de los temas novedosos en un área de la nefrología de rápida evolución, con la participación de más de 35 docentes de altísimo nivel reconocidos a nivel regional y mundial. Es por eso que los invito a participar y nos estaremos encontrando en este curso que empieza el día 13 de octubre y se prolongará a todo lo largo del mes de noviembre terminando en el mes de diciembre seguramente con una ganancia de conocimiento sobre esta área de extremado interés. Nos vemos. ¡Gracias!